¿Qué tal clientes de Novotex? El día de hoy les vamos a hablar del contenido del top atlético. Este paquete contiene 50 prendas, vienen en la talla desde la XS hasta la 4XL. En copas, vienen desde la copa A hasta la copa WD. Este paquete contiene 50 prendas, diferentes estilos, diferentes estampados. Así como pueden ver, este paquete contiene 50 prendas. Este y otros paquetes pueden encontrar aquí en Novotex. Gracias.